Usted, antes de que se ausentara por estar enfermos de COVID, usted me ofreció que me iban a entregar una información que yo había solicitado, porque usted dijo que no hacía falta solicitarla a través de transparencia, que el gobierno era abierto y podía entregar. Entonces, aquí el secretario de Relaciones Exteriores fue uno de los que no atendió su instrucción y hasta el día de hoy no me ha entregado la información. ¿Es lo de Matamoros? No, lo que le pedí fueron… bueno, son… fíjese lo que le pedí, los currículos de los cónsules que se han nombrando en su administración. Ni eso me puede mandar un currículo. O sea, hay una… a raíz de lo que se nombró a la cónsul en Estambul, empecé a pedir los currículos para ver qué personas hay, porque ya ve que varios cónsules han resultado… pues no sé cómo los elige, pero sería bueno que nos explicara por qué. Porque han resultado el de Tucson, bueno, ya estamos viendo el de Estambul y estamos viendo otros cónsules en… es lo que yo quiero investigar, como qué personas están ahí, a quiénes se están poniendo y si es por favores políticos o si es… bueno, ya le estoy diciendo lo que… Sí, pero lo que va… Lo que estás pensando para tu reportaje. Pero tenemos información de eso, ¿no? Es pública, dice Marcelo. Pues es lo que le dije yo porque… Pero de todas maneras se te va a entregar, ya, con mucho gusto. Y lo que mencionaba usted también, bueno, porque por ejemplo en el caso de la cónsul de Estambul, tiene un libro donde ella dice que, pues como ya le dije lo otro, le digo de una vez, dice ella que ella escribía las columnas que Marcelo le dictaba. Entonces, digo yo, o sea, ¿cuáles son los méritos de haber colocado a ciertos cónsules en el mundo y si ya es otra… si ya estamos en una transformación, si no estamos en los gobiernos anteriores? Esa es una. Y de los datos que le he solicitado… le he solicitado cosas muy sencillas que no están en la página porque ya las busqué y no ha sido posible que me las entreguen. La otra que solicité y que usted lo acaba de mencionar es que tampoco me… sí me atendieron, la SEP sí me atendió, me dio inmediatamente la información y en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública me invitó a revisar la información que le solicité y en una oficina muy bien todo, nada más que los nueve contratos, los ocho contratos están testados, presidente. Entonces, está como los que mostró la fiscalía sobre el caso de… este caso famoso. Entonces, si está todo testado, pues no se puede ver, incluso información que ustedes dieron a conocer aquí no se puede leer en los contratos. Entonces, está hasta el 2024, está reservada también esa información. Yo no sé si usted podría… Sí, que te entreguen todo. Información reservada. Ahora vamos a decirle a Jesús que te atiendan y que te entreguen toda la información. Y nada más le encargo por ahí lo de la equidad, lo equitativo, presidente. Sí. Por favor. Sí, sí, siempre, siempre. Gracias. Bueno, vamos al…